Bienvenidos a YBishok, vale, aquellos usuarios que tengan Chessbase 16 y su más reciente versión de Stockfish, también Stockfish 13, sabremos que ahora existe el NNUE, que es un Neura Network que ya he explicado en otros videos para jugar con Stockfish, o sea la misma inteligencia artificial que ya tenía Lila 0 pero aplicado con Stockfish para que mejorara y fuese más rápido. Pero yo apenas estuve haciendo videos y me di cuenta de algo que cuando pones la evaluación ya no te dice como antes, antes sabíamos que este 0.17 es que la ventaja blanca ¿no? 0.15 o si dice menos 1.2 quiere decir que las negras tienen ventaja. Esto ya no sale, esto ya si te das cuenta ahora nos maneja algo como el 55% más menos igual bla 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 bla. Entonces me puse a investigar qué significan estas cosas y la verdad es que el tema es muy sencillo pero les voy a mostrar unas cosas en Chessbase para que ustedes no lo saquen de onda, porque creo que nadie ha explicado esto. Ok, Chessbase ya te da ahora un chance, Chessbase 16, no sé si en las versiones anteriores o sea cosa de Stockfish 13, te da la probabilidad de victoria. Display win probability. Te da la probabilidad de victoria, esto significa que si tú haces, vamos a ver un ejemplo. O sea estamos en una posición del fegatelo ¿no? del ataque Frey Lieber. Ojo G5 y las negras, aquí dice jugando D5, esto vamos a dar la interpretación, si tú juegas D5 hay 50% de probabilidades de que ganen ambos bandos. O sea de que gane más bien el bando que va a jugar D5 o de que gane el bando que va a jugar este, en este caso pues la otra Lidia que es este, vamos a ver por ejemplo. 50% quiere decir que ambos pueden ganar todavía ¿no? Si haces D5 y supongamos que capturas con peón sigue existiendo el 50%. Pero si tú capturas con alfil, ahora dice hay 0% de probabilidades de que ganen las blancas. Trascado por D5. Ajá, las negras están ganando claramente. ¿Y cómo sabemos? Porque sale primero ahora las negras. Ok, si saliera primero las blancas, vamos a ver el ejemplo con H6. H6, aquí hay 100% de probabilidades. O sea, ya lo va a manejar esta probabilidad. Si es 50, quiere decir que ambos bandos pueden ganar. Si es 100%, quiere decir que las blancas van a ganar. Y si es un 0% o menos del 50%, menos 50% ganan negras. Más del 50% ganan blancas. Ok, así es como se maneja el tablero de probabilidades de Chessbase. Ahora, si tú no te gusta esto y prefieres la evaluación antigua de 5 puntos. Yo personalmente estoy bastante acostumbrado, pero es bueno ver la probabilidad de victoria. Pero sí me gusta saber, ah bueno, aquí tengo como 5 o 4 puntos de ventaja, ¿no? Para saber más o menos cómo, que tengo todavía que aprovecharla. O sea, tengo 100% de probabilidades de ganar. Sí, pero jugando con una computadora. Entonces prefiero saber que tengo una ligera ventaja y cosas por el estilo. Nada más desactivamos la probabilidad. Y ya aquí está. Ok, así se lee la nueva evaluación. ¿Qué quiere decir este más? 7, si es más primero y luego está el menos, quiere decir que las blancas están ganando. Aquí ganan las blancas. Si es menos primero y luego el más, quiere decir que ganan las negras. O que van ganando las negras. Entonces, los 7, el 1, cada punto equivale a un peón. Si tienes 16 puntos menos, tienes 16 peones menos. Ya tienes una dama y quién sabe cuántas piezas. O dos torres y dos alfiles menos. Porque ya estás en una posición completamente perdedora, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que tenían duda o les haya salido esto. Nada más es activar o desactivar el tablero de probabilidad de victoria. Para que no se les complique mucho leer la nueva evaluación de Stockfish. Esto está desde Stockfish 12. No había hecho el video porque me había dado cuenta de ello. Pero la verdad es que casi siempre me guiaba en las evaluaciones de los jugadores que están en línea. Y aquí, bueno, es lo que siempre me guiaba. Aunque estuviera viendo la probabilidad de victoria. Pero simplemente es eso. Lo manejan de un 50%, que es chances para ambos bandos. Si está arriba, o sea, del 51% para arriba, quiere decir que las blancas están ganando. Y si es del 49% hacia abajo, quiere decir que las negras están ganando. Y es bastante sencillo. Nada más que, pues la verdad, yo prefiero esto. No sé qué opinan ustedes de este nuevo sistema. Pero esa es la forma de activar o desactivar esta función nueva de Stockfish o de Chessbase 16. Posteriormente mostraré lo demás porque también puedes dar las propiedades. Y puedes desactivar el NNUE, que lo explicaremos posteriormente. Y bueno, puedes hacer que tengas mejores probabilidades con blancas que con negras. Si quieres jugar cierta posición. Nos vemos en el siguiente video.